Selena Gómez genera indignación y crítica con gesto hacia hombre de la calle. Así que ahora escuchas y es que a pesar de que Selena Gómez siempre ha sido sumamente cercana con sus fans, lo cierto es que la última interacción que tuvo con alguien del público, bueno, no fue la mejor del mundo. El motivo bastante sencillo, la actriz y cantante fue abordada por un hombre que vive en situación de calle cuando iba saliendo de un súper exclusivo y famoso restaurante, el Nobu 57, en la ciudad de Nueva York. Aquí, obviamente, la persona se le acercó para pedirle dinero y ayuda, a lo que Selena no se negó. Sin embargo, su gesto, según aseguran en las redes, no fue tan generoso como se esperaría de una mujer que hace tan solo unas semanas fue nombrada multimillonaria. Y es que Selena tan solo le dio 20 dólares. Selena con la mejor actitud le dice que tengas una buena comida, pero tanto a los usuarios en las redes como al propio hombre que recibió el dinero se mostraron un tanto decepcionados. Frases como que tacaña, siendo tan rica, al menos le hubiera dado 100, se alcanzan a leer. Alguien más dijo, pero Selena, 20 dólares, hasta yo los doy, tú tienes mucho más. Por último, alguien comentó, le pudo haber dado mucho más, ella tiene de sobra, esos 20 no son nada. Qué feo que alguien millonaria no pueda ayudar más. Ahora sí, me encantaría saber, tú, qué opinas al respecto. Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.